Los que van a la cancha lo saben, los que no van a la cancha también lo saben, porque a algún lado habrán ido y habrán escuchado a algún cordobés ocurrente en el momento de decir algo, en el rally, en la cancha, en la tribuna cuando estás esperando un recital, en lo que sea. Bueno, cuestión de que Facundo Castelli, ex jugador, ex jugador de instituto actualmente, jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero, tiene un corte cheto, lindo, tiene perito largo. ¿Corte de pelo? Sí, 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 se hace un rodetito acá, el chico es alto y todo. Pero cuando entra a la cancha, viste que todavía cuando entran, no cuando salen a la cancha a jugar, sino cuando entran a hacer los movimientos precompetitivos, todavía no hay tanta gente, pero siempre hay alguno que se hace sentir. Un cordobés. Escucha, mira. ¡Castelli! ¿Qué te hace el Gary Bailey, culiao? ¡Gosta! ¡Qué grande el cordobés ese! ¿A quién es parecido Castelli? ¿Se hace el Gary Bailey, culiao? ¿Puedes creer, boludo? ¡A Gary Bailey! ¡Garry Bailey, boludo! Se hace el Gary Bailey, culiao, mira, salió de acá el culiao y se hace el europeo con el corte ese, boludo. Estoy envenenado, boludo. Voy a entrar con una maquinita, boludo, lo voy a pelear, culiao. No, me matan con el pelo ese que me queda para atrás. Años lujos estamos de Gary Bailey. ¿De Gary quién? ¡Ay, no, es buenísimo! ¿De Gary Bailey? No lo parecés vos hablando cuando le dice ¿Quién se cree que es Gary Bailey? No, 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 no. O sea, arrancamos con las dosis justas de la palabra más usada por los cordobeses. Pero, ¿tiene un aire o no? Mirá, perdón que me corro por acá. Para mí sí tiene un aire. Es como en la M&M, no en Messi, pero tiene un aire. Pero tiene un aire. ¡Chícola! ¡Chícola!